Una mujer que se movilizaba en una motocicleta en Aguachica fue arrastrada por un ladrón que intentó robarle el bolso. La víctima, que fue trasladada a un centro médico, sufrió golpes tras la caída del vehículo. La mujer, al parecer, se dirigía hacia su trabajo cuando un ladrón la abordó para robarle sus pertenencias. La víctima sufrió fuertes golpes en diferentes partes de su cuerpo, siendo trasladada en una ambulancia hasta un centro hospitalario. La mujer, entre los 35 y 40 años de edad, fue arrastrada por el ladrón. Sin embargo, el delincuente supuestamente logró salirse con la suya. Tiene el golpe en la cabeza, no tenemos mayor ampliación de la noticia que vamos a llegar. No se sabe si el golpe es de la caída o fue golpeada por el ladrón. ¿Quién prendió la huida acá en la calle Novena con Carrera Novena? Ahí llegó, creo que, algún familiar. Ya la ambulancia se la llevan para un centro asistencial. La motocicleta, llegaron familiares, el señor le dieron su pertenencia. Allá van a guardar la motocicleta para ver cómo el estado de la mujer. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C, número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.